...con el tema delincuencial, muchos de ustedes les ha tocado bien en Plaza Dorada, salen del centro comercial y hay tres o cuatro personas diciendo que está ponchada tu llanta, está ponchada tu llanta, y es un tema que te piden que te obligues, cuando tu llanta no está ponchada, a mí me lo hicieron tres veces y la llanta no está ponchada. Entonces es un tema que hemos detectado, hemos pedido nuestra administración a la anterior, retira el cumbre informal de Plaza Dorada, que además aparte es un tema en donde tú como ciudadano vas caminando, o caminas o te salpica el aceite, o caminas y te cuidas a tu menor o lo que compras, o te lo roban y para dónde corres. En Centro Sur tenemos una corredora en Agua Santa que prácticamente vale más vender tortas ahí en esa esquina que vender un alimento bien preparado dentro de los centros comerciales. Entonces amigo, creo que todos los que estamos acá podemos reportar el tema de los cerratores.